Lululululukits Lulululululukits Aventuras musicales Ven conmigo canta junto a mi el Lulukits Los pollitos dicen Pio 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pio 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Cuando se levantan Quisen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas ¡Hola! Soy Johnny de Lulukits Escuchemos juntos otra canción La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu Mu, mu, mu A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el medico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el medico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta Y el medico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el medico le manda jarabe de limon Jarabe de limon Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta Y el medico le manda una bufanda Y el medico le manda una bufanda ¿Dónde estas? ¿Estas tu? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Cuchara ¡Chu! ¡Chu! ¡Te quiero! Cuchara ¡Chu! ¡Chu! Cuchara Cuchara Y un cucharón Y un tenedón Soy un salero Azucarera La vampirora Y un ojo express ¡Chu! 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 Chora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, 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 a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, 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 le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, 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 con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, 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 no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Piñata 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 Que rompe la piñata Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Te bajó un botón Ton, ton, ton Del señor Martín Tin, tin, tin Había un ratón Ton, ton, ton Muy, muy chiquitin Tin, tin, tin Tan, tan chiquitin Tin, tin Era aquel ratón Ton, ton Que encontró Martín Tin, tin, tin Debajo un botón Ton, ton Tin, 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 tin Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Tu, 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 tu Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Fiel de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Piel de pingüino, lengua afuera No, 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 no Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra mia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra mia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parta Sobrina de un gato pardo Marra mia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marra mia miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra mia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra mia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra mia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra mia miau 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 De don gato enamorado Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Ahora con la patata coja Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Aaaaaah Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patía y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patía y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Se llama Zígalo Zígalo, Zígalo Zígalo, Zígalo Zígalo, Zígalo Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar ¡Uh! 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 Zígalo, Zígalo Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto ¡Uh! 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 Zígalo, Zígalo Uh, 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 sigalus, sigalus Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalus, sigalus Uh, 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 sigalus, sigalus Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta U, 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 uh, sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas, salto de ralhería, carcajadas U, 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 sigalú, u, 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 sigalú, u, 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 sigalú, sigalú Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de tropo y de cartón ¡Suscríbete al canal! 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 Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostraron su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas del nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas del nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas del nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también 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 El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha afuera La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro 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 Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar La mano derecha adentro Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro Todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando tu lugar, lo vamos a disfrutar Y blanco ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es azul Como el cielo azul Y como el bar también ¿Sabes qué color es? Es el azul ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el verde Como en los lagos Los sapos esconden No puedes ver Porque son verdes ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el rojo Como una frutilla Manzana o cereza Es delicioso Porque es el rojo ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es amarillo Como el sol Como el limón Como el limón y la banana Tiene mucho brillo Porque es el amarillo ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? El arco iris El arco iris con sus colores Dime cuáles son sus nombres ¿Qué color es este? 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 Es el gris, como cuando el tiempo no está feliz Es así, porque es gris ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el rosa, como flamenco o una flor Porque es hermosa, porque es color rosa ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el negro, como un murciélago o un gato En la noche juegan en silencio Así es el negro ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el blanco, como un oso polar Jugando con la nieve Todo es muy claro Porque todo es blanco El arco iris con sus colores Dime cuáles son sus nombres Hoy es un gran día Es el espectáculo de talentos de la escuela Todos listos a sus puestos ¡Qué nervios! Todo saldrá bien Tú puedes Está bien ¡Es Javi! ¡Javi! 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 ¡Papi dedo! ¡Papi dedo! ¡Papi dedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Mami dedo! ¡Oh! ¡Aún no te toca! ¡Mami dedo! ¡Mami dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué tal estás! ¡Sí! ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Y qué tal estás? ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Y qué tal estás? Bebedero Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Muchas gracias! Obina el hilo, tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Aplaudamos! 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 Hicori ticConiENTOQ El ratón subió al reloj La Unla tocó y luego bajó Hicori ticori dontQ Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc 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 Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón Jicoridicoridoc 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 Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Jicoridicoridoc Las escaleras de papel Jicoridicoridoc 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 Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Ten cuidado Mi vecino Mi vecino Que mi casa es de cartón Jicoridoc De cartón Y de papel De cartón Y de papel El cartero distraído Se ha caído Sin saber Que la casa es de cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel Hasta luego Mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa De cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel De cartón Yupi A todo el mundo le gusta el chocolate Delicioso Uno Dos Un, dos, tres, cuatro Choco, choco Choco, choco Pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Choco chocolate Choco 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 Hola! Hola niños ¡Súbanse! ¡Vamos John! ¡Apúrate! Tus amigos te esperan Bienvenidos! ¡Suban a bordo! Allá vamos ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Listos para un gran día? ¡Sí! ¿Una carrera? ¡Voy a llegar de primero! Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me fío un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr ¡Es hora de merendar, chicos! ¡Tomen asiento! Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores, igual que ayer ¿Qué hay por allá? Vamos a verlo ¡Un escenario! ¡Guau! ¡Vaya! ¿Podríamos dar un espectáculo? Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, 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 ¿qué viste mi yo? Vi luces y globos y mucho color ¡Eres una estrella! Bien, Johnny, ya me tengo que ir Pásala bien en la escuela ¡Adiós! ¡Mami! ¡Te amo! Cuando estoy triste Y enojado No quiero hacer nada Porque estoy malhumorado Pero hay que intentar cambiar de humor Jugando con amigos Toma Te sientes mejor No, gracias ¡Jijijiji! ¡Woo! Hay muchas formas de sentirse bien Montando en patineta y sonriendo también ¡Oh! Hay muchas formas de estar mejor ¡Sí! Un rompecabezas te cambia de humor ¡Wii! Cuando estoy triste Y enojada No quiero hacer nada Porque estoy malhumorada Pero hay que intentar cambiar de humor Veamos cómo te queda Jugando con amigos Te sientes mejor ¡Mira! Tú también puedes ser una princesa ¡Wow! Hay muchas formas de sentirse bien Con un vestido nuevo y con flores también ¡Me siento muy bonita! Hay muchas formas de estar de humor Construir con bloques te cambia el humor Hay muchas formas de estar mejor Y jugar con mi perrito Me cambia de humor ¡Allá va! ¡Buen chico! Cuando estés triste Y de mal humor Solo juega un juego Que te haga sentir mejor ¡Wow! Cuando estés triste Y de mal humor Jugando con amigos Te sientes mejor Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro Y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí Oh, qué suerte de estar aquí Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Vengan todos, acérquense La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos Dos ojos para ver, parpatea, parpatea Para leer las letras y ver todo lo que nos rodea Dos orejas para escuchar El canto de los pájaros que cantan sin parar Y la nariz para poder sentir El olor de una rosa y de las flores del jardín Con nuestra lengua podemos saborear Las ricas galletitas y la comida a probar Y con nuestras dos manos aplaudir y tocar Todos los juguetes con los que vamos a jugar Los cinco sentidos, los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los ojos para ver Parpadea, parpadea Para leer las letras Y ver todo lo que nos rodea Dos orejas para escuchar El canto de los pájaros Que cantan sin parar Y la nariz Para poder sentir El olor de una rosa Y de las flores del jardín Con nuestra lengua Podemos saborear Las ricas galletitas Y la comida a probar Con nuestras dos manos Aplaudir y tocar Todos los juguetes Con los que vamos a jugar Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca Tra la 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 niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La 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 el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón La 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 el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó ¡Hola niños! ¡Vamos a volar cometas! Vuela alto hasta el cielo Arriba, arriba hasta el cielo azul Tan alto, ahí va Volar a la izquierda y a la derecha ¡Arriba, sí! ¡Arriba muy rápido! Salta, salta, salta en la arena Es divertido en el sol Aplaude, aplaude, qué divertido es ¡Qué está haciendo! ¡Es Johnny! ¡Miren! Miren mi cometa ¡Qué alto que muera! ¡Está muy arriba! ¡A la izquierda! ¡Y a la derecha! ¡Si un pasaro la toca! ¡Mi cometa se estrellará! ¡Y cae, 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 cae! ¡En el mar se caerá! ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasa, Johnny? ¡La cometa se cayó! ¿Se cayó? ¡Me puedes ayudar! ¡Quiero volverlo a intentar! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Que vuele hasta el sol! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Bailando en el cielo! ¡Les saludan los pájaros en vuelo! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Arriba, arriba, hasta el cielo azul! ¡Tan alto! ¡Ahí va! ¡Volando a la izquierda y a la derecha! ¡Arriba, sí! ¡Arriba tan rápido! ¡Salta, salta, salta! ¡En la arena es divertido, en el sol! ¡Bien! ¡Aplauda, aplauda! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es! ¡Sí! ¡Me encanta volar cometas! ¿Qué colores pueden ver? Mi cometa es verde ¡Mi cometa es amarilla! ¡Mi cometa es azul! ¡Mi cometa es morada! ¡Mi cometa es roja! ¡Mi cometa es rosa! Los colores del arco iris Elige tu color favorito Y vuela tu cometa conmigo ¡Allá vamos! Los colores del arco iris Van volando con el viento ¡Ja, ja, ja, ja! Salta en la arena Chapotea en el mar Vuela tu cometa en el cielo ¡Alto como un pájaro en vuelo! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Arriba, arriba! ¡Hasta el cielo azul! ¡Tan alto! ¡Ahí va! Volando a la izquierda Y a la derecha ¡Arriba, sí! ¡Arriba tan rápido! ¡Salta, salta, salta! En la arena es divertido ¡Agarra! ¡Es tu turno! ¡Aplaude, aplaude! ¡Qué divertido es! ¿Se han divertido en la playa hoy, niños? ¡Sí! Intilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó ¡Ja, ja, ja! Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos Después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos Después de ir al baño ¡Fu! ¡Fu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo El tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Todo el mundo En sus manos ¡Él tiene al viento y la lluvia! En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Todo el mundo En sus manos ¡Él tiene al viento y la lluvia! 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 A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 bajo, abajo, abajo, ¡muy bien! Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 adentro, adentro Rueda, 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 fuera, 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 una vez más Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Acérquense niños, juguemos a los sonidos de los animales ¡Qué genial! ¿Qué sonido hace un león? ¡Pau! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡Au! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡Ya lo tengo! ¡Rar! ¡Sí! ¡Sí! ¡El león hace ra! ¡Rar! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Au! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Rar! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Pau! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Es mi turno! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Rar! ¡Rar! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Bam! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Au! ¡Sí! ¡Así es! ¡El lobo hace au! ¡Au! 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 ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya sé! ¡Rar! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Au! ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya lo tengo! ¡Pau! ¡Pau! ¡Sí! ¡Así es! ¡Pau! 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 ¡Qué juego tan divertido! ¡Yupi! ¡Señor! ¡Sí! ¡Vamos a comer algo rico y sano! ¡Sí! Deliciosas verduras Deliciosas verduras Deli, deliciosas verduras Rocoli, zanahoria y guisantes Deli, deliciosas verduras Para crecer sanos fuertes y grandes ¡Qué fuerza! Me gustan las verduras Me hacen fuerte y me ayudan a crecer Zanahorias Brocoli para crecer muy grandes Y sanos también Tomates, patatas Para hacer una ensalada Pepino, pimiento ¡Para comer en cualquier momento! ¡Mmm! 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 Deli, deliciosas verduras Brocoli, zanahoria y guisantes Deli, deliciosas verduras ¡Para crecer sanos fuertes y grandes! ¡Mmm! 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 Las verduras me hacen fuerte y me ayudan a crecer! ¡Mechugas! ¿Necesitas ayuda? Guisantes para crecer muy sanos y grandes ¡Mmm! ¡Mmm! Para crecer y ser campeones Espinaca y berenjena Para que la comida esté muy buena ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos a comer algo sano! ¡Mmm! Deli, deliciosas verduras Brocoli, zanahoria y guisantes ¡Mmm! Deli, deliciosas verduras Para crecer sanos fuertes y grandes Para crecer sanos fuertes y grandes ¡Mmm! Deli, 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 deliciosas verduras ¡Qué divertido, Lulu Kids! Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vieron regresar ¡Yayu, yayu, 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 yayu! Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vieron regresar ¡Yayu, yayu, 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 yayu! Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vieron regresar ¡Yayu, yayu, 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 yayu. ¡Yayu, yayu, 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 María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón Y por donde María iba María, iba María, iba María Y por donde María iba el corderito la seguía La siguió a la escuela un día, escuela un día, escuela un día La siguió a la escuela un día y eso no se podía Los niños se divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron con el travieso cordero Y el maestro lo echó, lo echó, lo echó Y el maestro lo echó, pero cerca se quedó Y el cordero la esperó, la esperó, la esperó Y el cordero la esperó hasta que María apareció Por qué la quiere tanto María, tanto María, tanto María Por qué la quiere tanto María Los niños preguntaron Por qué ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Por qué ella también lo quiere, el maestro respondió Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegué La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé 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 Y en la noche Duerme bien mi bebé Bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Una hormiguita va marchando Pam, 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 dos hormiguitas van marchando Pam, 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 tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, 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 y escapar de la lluvia Pam, 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 cuatro hormiguitas van marchando Pam, 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 cinco hormiguitas van marchando Pam, pam, seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, 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 y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, 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 ocho hormiguitas van marchando Pam, 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 nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, 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 saltar, marchar Pam, 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 diez hormiguitas van marchando Pam, 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 diez hormiguitas van marchando Pam, 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 diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam Pam El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la mano, con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo, con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el pie Con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero ¡Oh! ¡Oh! ¿Mami? Johnny, ¿qué pasa, cariño? ¿Está todo bien? Creo que... Cuando sientes algo raro ¿Qué pasa, cariño? Que viene de tu pancita Tranquilo, dime, ¿qué te pasa? Debes parar lo que estás haciendo y poner mucha atención ¡Tengo que usar el baño! Pide ir al baño y verás que es la solución ¡No, no hay problema! Mami, ¿puedes ayudarme? Siento algo en mi pancita Hace unos ruidos raros No sé qué es Mami, mami, dime lo que hay que hacer Si en tu pancita hay algo extraño ¡Es hora de ir al baño! Es que tienes que ir al baño ¡Tienes que ir al baño! Si quieres hacer pipí o popó Es importante aprender a usar el baño Como lo hacen los más grandes ¡Siéntate en el baño! ¡Es hora de ir al baño! Siéntate en el baño ¡Es hora de ir al baño! Siéntate en el baño ¡Es hora de ir al baño! Usar el baño es importante Como lo hacen los más grandes ¡Mami! ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Oh, wow! ¡Bien hecho, mi niño! ¡Ya sabes usar el baño! ¡Bien hecho, mi niño mayor! ¡Estoy muy orgullosa de ti, hijo! ¡Wow! Hay que lavarse las manos ¿Vos? ¡Sí, sí! ¡Lo recuerdo! Con agua y jabón Nunca lo olvides Hay que lavarse las manos Después de usar el baño Mami, ya sé usar el baño La próxima vez cantaremos de nuevo Ya sé usar el baño Ya sé usar el baño Ya sé usar el baño Usar el baño es importante Como lo hacen los más grandes ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja! Truco, trato ¿Viste? Truco, trato Truco, trato, truco Un regalo Monstruos tenebrosos Andan por ahí Están en todos lados Porque es Halloween Dulces caramelos ¡Ay, por donde voy! ¡Por favor! Brillantes calabazas Con caras de horror ¡Wow, wow! ¡Sí! Halloween es tenebroso ¡Wow, wow! Divertido y asombroso El disfraz que más me gusta a mí ¡Vamos! Cuando es Halloween ¿Truco o trato? No, no Brujas y fantasmas Volando por ahí Duendes divertidos Hay en Halloween Pero no te asustes Porque no es real Es solo una gran fiesta Y se va a terminar ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Halloween es tenebroso ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Divertido y asombroso El disfraz que más me gusta a mí Cuando es Halloween Truco o trato Truco o trato Truco o trato Truco o trato Un regalo El demonio se ha disfrazado Y sus dulces casi se han agotado ¡Miren esto! No estés triste porque Ya se terminó El año próximo Halloween será un mejor ¡Wow, wow! Truco o trato ¡Wow, wow! Truco o trato Halloween es tenebroso ¡Wow, wow! Truco o trato Truco o trato Divertido y asombroso ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! El disfraz que más me gusta a mí Cuando es Halloween Preparados ¡Jajaja! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! ¡Jajaja! 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 Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa Con un chica-puna aquí Y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Así es como te limpia su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente Que limpia su ropa Con un chica-puna aquí Y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Así es como te limpia su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo Que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa, está Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Pum chica, pum chica, pum chica, va Así es como te limpia su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Johnny, Johnny Estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ha, ha, ha Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos ranos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos ranos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia lo encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos, Lúbilú! ¡Vámonos, Lúbilú! ¡Vámonos, Lúbilú! Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos, Lúbilú! Vámonos, Lúbilú Vámonos, Lúbilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos, Lúbilú! ¡Vámonos, Lúbilú! ¡Vámonos, Lúbilú! ¡Vámonos, Lúbilú! Es muy divertido bailar El pie izquierda adentro El pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos, Lúbilú! 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un perro ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Guac, guac, guac ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Guac, guac, guac Guac, guac Le, le, clac, clac Oink, oink Wuff, wuff Squeak, squeak Ribbit, ribbit ¡Mira eso! ¡Guau! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡La escuela es asombrosa! Hola niños Soy Patricia Yo seré su maestra Empecemos el día con diversión Saludándonos con esta canción Con la mano saludar Nuestra amistad así va a empezar Si sienten vergüenza Lo intentaremos otra vez Aprender a disfrutar Saludando a los demás Hola a todos Soy Emi, amigos Hola Soy rubia Con ojos marrones Con la mano saludar Nuestra amistad así va a empezar ¡Ey Emi, sonríe! ¡Hola! Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! Soy Johnny ¡Sí! Voy en patineta a todas partes Con la mano saludar Nuestra amistad así va a empezar ¡Vamos Johnny! ¡Sí! Después es mi turno Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! Soy Mónica ¡Sí! ¿Te gusta mi vestido morado? Con la mano saludar Nuestra amistad así va a empezar ¡Hola Lee! Aprender a disfrutar ¿Te gustaría jugar? Saludando a los demás ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! Soy Lee Y yo soy Sio ¡Nos gustan los Legos y el Kung Fu! Con la mano saludar Nuestra amistad así va a empezar Aprender a disfrutar Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! Soy Laura ¿Quieren bailar y jugar? Aprender a disfrutar Saludando a los demás Vamos a tomarnos una foto todos juntos ¡Digan hola! ¡Hola! ¡Olla! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué clase de juguete tienen allí que son? Son pequeños bloques que abren la iconoclinación ¿Qué pueden construir con esos bloques, mis amigos? Construimos un puente de juguete con sus torres ¡Vamos! ¿Una carrera, Emi? Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Poing! 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 ¡Po Jugar, atraparla es muy divertido ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué es eso apoyado contra la pared? Es mi nueva bicicleta No hay otra más rápida Mírame pedalear a todo lo que da ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¡Oye! ¡Oye! Si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices, por favor Y dices, por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! Acérquense niños Es hora del té Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Genial! Buenos modales usaré Aquí Y con mis amigos los compartiré Vamos a aprender buenos modales Al pedir una galleta hay que decir Por favor Por favor Y cuando te la den Di Gracias Gracias Todos los vamos a usar Sírvanse Usar modales es genial Por favor Recordemos las palabras mágicas Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Oh, wow Gracias Buenos modales usaré Oh, por favor Y con mis amigos los compartiré ¡Gracias! Si escuchas a tu amiga estornudar ¡Achú! Oh Es de buena educación decirle ¡Salud! ¡Salud! Y cuando estés por vos, César Tienes que decir Discúlpame, por favor Bien, cantémoslo otra vez Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Disculpa, buenos modales usaré ¡Gracias! Johnny es muy bonita Y con mis amigos los compartiré Si solo una galleta me acabó Por favor, cómetela tú No, por favor, cómetela tú Cómetela a tu amiga Es lo mejor Gracias Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Oh! Buenos modales usaré Gracias Y con mis amigos los compartiré ¡Usar buenos modales es genial! No puedo esperar a ir al parque ¡Mira! ¡Ya viene el autobús! ¡Hurra! ¡Súbanse! ¡Bien! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran ¡Sí! Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpia parabrisas Hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas Hacen Swish, swish, swish Por la ciudad La bocina del autobús Hace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del autobús Hace Bip, bip, bip Por la ciudad Los niños en el autobús Van saltando arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Los niños en el autobús Van saltando arriba y abajo Por la ciudad Las señales en el autobús Parpadean, parpadean, parpadean Las señales en el autobús Parpadean por la ciudad El motor del autobús va rum 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 El motor del autobús va rum 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 Por la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Ven la mano Girando van Men Estás salvo La patita Su jacket Never Suspense Qu salsa Y Fe De No Am Cl 않 Qu ¡Suscríbete al canal!